Es un lunes cualquiera, es un lunes que marca un hito en la historia que nos toca celebrar este grandioso aniversario de nuestra banda Orquesta Corazón en Clase y que nos toca celebrar a nosotros los músicos que siempre te llevamos alegría en cada rincón de nuestra patria. Que se venga entonces la música maestro porque de eso se trata para divertirles a ustedes y queremos que todos se aleren, que todos compartamos esta noche y hagamos de ella algo inolvidable. Sí señor, vaga la redundancia, suena y dice así porque hoy día vamos a empezar esta fiesta cantándole a todas las palomas, a las que vuelan, a las que van de rama en rama, a las que van buscando otros líos, calentando huevos ajenos. Y se quede en el árbol más grande para todas las palomas y un saludo para Cuimo. Y para el 10 de Francia, el Bafé, parte de Jair La Torre. Esta es la historia de las palomas, para las palomitas, para las palomitas de Chota. Paloma voladora. Y a seguir bailando señores, y a seguir gozando con los chuguranos. Y a revista tu paloma, y a revista tu paloma, derrama, derrama a volar, derrama, derrama a volar. Pero ella no se imagina, pero ella no se imagina, los tiros que le voy a dar, los tiros que le voy a dar. Pero ella no se imagina, pero ella no se imagina, los tiros que le voy a dar, los tiros que le voy a dar. Y a revista tu paloma, y a revista tu paloma. Por el hueco de tapia, por el hueco de tapia. Casi me muero de tapia, al ver en tan arro animal. Casi me muero de susto, casi me muero de susto, al ver en tan arro animal. Al ver en tan arro animal. Pobre animal. Toda maltratada. Toda despeinada. Te he querido, me has querido, te he querido, me olvidaste, te olvidé. Ahora busca quien te quiera, ahora busca quien te quiera, quien me quiera ya encontré, quien me quiera ya encontré. Ahora busca quien te quiera, quien me quiera ya encontré, quien me quiera ya encontré. Vas a sufrir, vas a llorar, cuando me vaya de este lugar, te acordarás, te acordarás, de lo que hicimos, te acordarás. Vas a sufrir, vas a llorar, cuando me vaya de este lugar, te acordarás, te acordarás, de lo que hicimos, te acordarás. Estar con otro podrás, pero olvidar lo que hicimos, eso jamás. ¿Dónde salen mujeres solteras? Arriba las solteras, arriba las solteras, las palmas arriba. Vas a sufrir, vas a llorar, cuando me vaya de este lugar, te acordarás, te acordarás, de lo que hicimos, te acordarás. Vas a sufrir, vas a llorar, cuando me vaya de este lugar, te acordarás, te acordarás, de lo que hicimos, te acordarás. Y para la gente de Radio Estelar, Ya no vuelvas a buscarme, ya lo nuestro terminó. Ya no vuelvas a buscarme, ya lo nuestro terminó. El amor que hemos tenido, en nada se convirtió. El amor que hemos tenido, en nada se convirtió. El amor que hemos tenido, en nada se convirtió. Y el amor que hemos tenido, en nada se convirtió. Y es que todo se acaba en esta vida, todo se termina. Y es que todo se acaba. Y es que todo se acaba en esta vida, todo se acaba en esta vida, cuando me vaya de este lugar, Yo no he sido mi culpable, tampoco lo has sido tú Yo no he sido mi culpable, tampoco lo has sido tú Culpable en ser el destino, que ahora nos separó Culpable en ser el destino, que ahora nos separó Yo no he sido mi culpable, tampoco lo has sido tú Yo no he sido mi culpable, tampoco lo has sido tú Culpable en ser el destino, que ahora nos separó Culpable en ser el destino, que ahora nos separó Ahora no más te quiero, mañana te he de olvidar Y he visto mi desengaño, con otra me he de casar Ahora no más te quiero, mañana te he de olvidar Y he visto mi desengaño, con otra me he de casar Ahora no más te quiero, mañana te he de olvidar Y he visto mi desengaño, con otra me he de casar Ahora no más te quiero, mañana te he de olvidar Y he visto mi desengaño, con otra me he de casar Para nuestros grandes amigos, el turismo alvarado Jaime Alvarado, vamos bailando ¡Eh! 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 Esa mano arriba, todas las solteras ¿Dónde están las solteritas? Esa mano arriba, las manos arriba Saltando, 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 saltando Y los brazos arriba, y las manos arriba Que suene, que suene, las manos arriba Turismo Alvarado Ay, Malvarado Guerrero Por las rutas en Perú Hoy es Tony Alvarado Bueno, saludos para toda la gente que está gozando Toda la gente bonita que nos acompaña por acá en esa bonita fiesta Ese gran espectáculo que tenemos por ustedes El primer aniversario de Bando Orquesta Corazón y Clase Y un saludo para los hermanos El primer aniversario de Bando Orquesta Corazón y Clase